Venimos por el cumpleaños del peque, que fue hace un mes, y decidimos comprarlo porque le encantan los coches y le encantan las motos, en fin, y la verdad es que se está divirtiendo mucho, acaba de entrar y está loco. ¿Es la primera vez que venís a algo así? No, hemos estado anteriormente, el otro monstruo ya, hace seis años. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia y qué esperáis de esta? Pues espero que sea por lo menos igual, fue muy chulo la verdad, y esperamos que sea igual o mejor. Bueno, los padres se nos pasan igual de bien, ¿cómo somos? Digo, o mejor, mejor, mejor. Vamos a disfrutar a ellos y te lo pasas aún mejor todavía. Bueno, ¿y qué os está pareciendo los juegos que habéis visto? La verdad que está muy bien, muy bien. ¿Y con ganas de espectáculo de más tarde? Sí, a ver, a ver, empieza pronto. ¿Por qué no somos animados? Por él. Porque tiene como 20 Monster Track y está todo el día, vamos, y golpes, y saltos. Es el regalo de la Navidad y de siempre, ¿no? No, porque es él. Es él, primordialmente es él. Y porque ha tocado y ya está. Y ya está. Bueno, ¿y es la primera vez que venís a un evento de este tipo? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué trae de esta experiencia? Pues que entren todos los coches, si os digo la verdad. ¿Vale? Yo los veo muy grandes y no sé, yo los veo todos muy grandes. ¿Y los coches que está ahí? Pues que mira, pues una pasada. Tenemos el Lego, queremos ver al de la chica, y nos molan todos. ¿Cuántas ganas de ver el espectáculo? Mucho, muchas ganas, sí. ¿A qué espera ahí del espectáculo? Impresionante. No lo sé, no sé. Sea impresionante y que este se lo pase bien. Es lo importante. ¿Para la nefabilidad? Sí. Para todos, para los tres. Así que ahora, la Copa de Campeones no le pertenece a ninguno. ¿Cuántos de vosotros queréis conocer a Cáncer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!